Bueno, situación difícil te tocó vivir hoy en Posada. Sí, la verdad que no es lindo que haya atravesado la recta. Pero bueno, por suerte, gracias al barba no me pasó nada y solamente son roturas al auto. Por suerte no pasó nada, pero bueno, no se ve nada. En la realidad me informan de un auto cruzado en la recta, levanto, pero detrás tampoco levantan, es decir, me llevan puesto y nos vamos con un auto destruido. Por suerte no pasó nada, estoy entero. La verdad me lo llevé puesto, no sabía ni por dónde estaba. Y eso que tampoco iba a fondo. ¿No estaba para correr? No, no estaba para correr.